Los comercios populares también que contribuyeron muy bien vamos a poder hacer la calle peatronal Portal Morelos y es un buen avance, y es un buen avance para que para que los comunidades podamos disfrutar por lo que recibe este espacio público Otra de las acciones que vamos a tener va a ser el 9K estacionar alrededor de la plaza sobre la calle Guerrero, Portal Hidalgo e Independencia No se van a dejar estacionar vehículos únicamente en la calle Guerrero van a estar los taxis prestando también servicio a la ciudadanía Entonces, son algunas de las acciones vamos a todavía seguir consolidando este proyecto que luego reciba más allá y bueno, pues yo espero sin comprensión todo es para mejorar todo es para que los habitantes del municipio tengan un espacio libre donde podamos disfrutar pero también aquella gente que nos visite pues que vaya satisfecha como creo lo hace Bueno, yo no quiero hacernos extensivo mi comentario nada más decirles también de estas letras que ahí nos apoyaron los muchachos que trabajan en el ayuntamiento ahí pues deconocemos popularmente como el Canelito a un muchacho que Pitas, a la Chuma a Rafita que hay más que me gustaron por ahí aquí a Tucci a Tucci a otros muchachos que bueno la verdad que el reconocimiento para ellos son todos unos artistas y también podemos tener estas letras gracias a ellos y que por ello también podamos pues disfrutar mejor de este espacio y que podamos presumir a nuestro hermoso municipio de Cualdo muchas gracias muchas felicidades a todos disfrutemos el espacio público acompañando a nuestras familias enhorabuena muchas gracias